y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal así es la trinidad arácnida llegó a mi canal y tenemos a toby tenemos a tom y tenemos a andrew esto es asombroso se vienen las tomas chidas la revisión de cada uno de estos spideys va a ser mega épico acompáñenme a ver este asombroso vídeo arácnido y amigos ya tenemos aquí las figuras y vamos a empezar con toby vamos a ver los detalles tenemos logo de marvel estudios spider-man no way home tenemos aquí la figura de toby con su máscara y su cara de toby tenemos un cambio de manos tenemos logo de marvel leyens series el amistoso vecino spider-man asombroso tenemos ahora a tom holland tenemos aquí a marvel estudios spider-man no way home el logo tenemos la cara de tom su máscara dos cambios de manos el traje final amigos logo de marvel leyens series spider-man asombrosa pieza y tenemos aquí a the amazing spider-man andrew tenemos el logo de la película la cara de andrew su máscara su cambio de manos vemos que ahí nos dice marvel leyens series de amazing spider-man asombrosas cajas me encantan estos empaques son brillantes es asombroso y en la parte trasera de cada uno de nuestros empaques arácnidos viene a la descripción y vienen estos artes que me encantan están fantásticos vamos a empezar con la de toby vamos a leer la descripción del personaje y vemos que nos dice nuestro vecino amistoso y héroe viene en su emblemático traje a ayudar a sus amigos arácnidos fantástica descripción de toby vemos ese arte que lo amo es asombroso y ahora el de tom el hombre araña es peter parker nuestro arácnido vecino amistoso está desenmascarado y ya no puede separar su vida como estudiante de secundaria de los peligros que conlleva ser un superhéroe asombrosa descripción de nuevo tenemos el arte y ahora tenemos aquí póster de the amazing que spider-man 2 y la descripción ahí donde aparezcan las fuerzas del mal estará siempre el asombroso hombre araña preparado para afrontarlas él nunca olvida que su gran poder conlleva una gran responsabilidad asombrosa descripción de andrew me encantó como se ven estas cajas por atrás es magnífico y muy fanservice y terminamos de ver los detalles de las cajas de nuestros tres spideys son asombrosas las figuras va a ser mucho mejor afuera del empaque así que amigos a la una a las dos y a las tres asombrosas figuras lo primero mi primera impresión son las caras de toby de tom de andrew se ven espectaculares no es lo mismo en cámara que en persona me gustan bastante y vamos a empezar con toby vean nada más es esculpido de su rostro de su traje es emblemático vemos que nos contiene como accesorios si su máscara y un cambio de manos la verdad superó mis expectativas en no tenía como que una visión más a fondo de esta figura en persona no la conocía por eso tuve una marca anterior de este personaje pero bueno ahora tenemos aquí a tom holland me encanta bastante ese rostro el traje final de la película se ve espectacular tenemos su máscara y dos cambios de manos justo y necesario por ser el traje final que utilizará esperemos en sus próximas películas así que está mega épico y tenemos a andrew este personaje que ya no teníamos figura de él desde desde muchísimo tiempo me encanta su rostro su araña viene muy bien pintada en su pecho me gusta bastante tenemos su máscara y un cambio de manos se ve espectacular los tonos de pintura a mi parecer de los tres creo que si es el que me deja muy sorprendido por cómo lo dejó hasbro en verdad que es brutal ya los tres juntos la verdad se ve asombroso es mega épico tener hacia tom tener así a toby es fantástico es un sueño hecho realidad porque como lo dije en el anterior unboxing del duende verde y el doctor octopus hace cinco o seis años no esperábamos esto pero ya es totalmente real y ya tenemos aquí las figuras y son demasiado asombrosas viendo más a detalle el rostro de toby vamos a empezar con toby pues sí yo creo que es lo necesario y justo al ser una figura legends obviamente no es un hot toys para que tengamos un rostro súper épico del actor y únicamente hay que jugar con aspectos de iluminación y de sombras para que la cara del actor pues si se vea más realista yo en mi caso si pasó la prueba está mega épica y es asombrosa soy muy fan y creo que es uno de los mejores esculpidos desde el toy bis hasta ahora está muy cool y si pasa mi prueba y ahora tenemos el rostro de tom holland la verdad me gusta muchísimo también muy idéntico al actor o sea aquí no tenemos problemas de hacia dónde colocamos la cámara o como posamos la figura se ve muy bien la cara del actor en la figura tenemos ahora a andrew me encantó me fascinó que aunque tiene licencia la figura de the amazing que spider man 2 este rostro de andrew nadie me va a dejar mentirles es el rostro que utilizó en no way home es su diseño de cara que vimos en no way home es este no es de the amazing spider man 2 e incluso alcanzamos a ver un poquito el bigote y quedó fantástico andrew se ve brillante de los tres aceptémoslo es de los más brillantes de las tres figuras fue lo mejor de verdad que me sorprendió muchísimo hasbro y pasando a las arañas frontales empezamos con la de toby me encanta cómo se ve esa araña muy bien posicionada las telarañas en todo su traje si como que baja de mejor a medio mejor y un poquito mal la pintura en sus telarañas no se ve mal están aceptables no quiero decir que sea mal pero están padres se parecen mucho al pintado que tenían los toybies y la nostalgia es lo que vale así que pasa mi prueba y en el caso de la figura de tom holland tenemos esa araña emblemática de no way home donde el diseño su propio traje y hizo como una combinación de su araña la araña de toby la araña de andrew y quedó muy bien aquí en la figura las telarañas vienen pintadas totalmente perfecto en toda la figura me gusta bastante en mi caso no hubo errores de pintura graves no tiene de hecho está fantástica esta pieza y me gustó cómo se ve aquí la araña y en la de andrew pues ya para qué digo más está igual de asombrosa me encanta cómo se ve el contraste de la araña muy bien pintada y todas las telarañas en el traje se ven espectaculares de verdad que era lo que esperaba de una figura de andrew y pasando a las arañas traseras las que van atrás en la espalda de cada spidey iniciamos con la de toby se ve espectacular muy similar a la de aquellos toybies lo que pasa es que pues sí tengo muchos recuerdos de esas figuras y quedó muy bien la verdad el esculpido y el tono de pintura se ve asombroso me encanta muchísimo y yo siendo fan de toby está muy padre y ahora la araña de tom igual con ese azul que le colocaron me gustó bastante soy más fan de este azul que como el que vimos en la película que se veía como que muy azul cielo soy muy fan del azul rey me encanta bastante y esa araña roja y posicionada quedó muy cool me gustó bastante y ahora con andrew viendo la araña trasera igual el esculpido es magnífico y la pintura asombrosa tampoco le encontré errores de pintura y se ve muy cool así como va cayendo en de amazing spiderman 2 se ve asombroso cuando inicia la película así y empezando con sus máscaras empezando con la de toby pues sí igual creo que ha sido un debate muy grande de cómo hasbro dejó el diseño de la máscara de toby aquí me atrevo a decir que parece que el esculpido de esta cara fue tomado directamente del cgi de la película no le veo error como tal como que a veces baja un poco la calidad de pintura en las telarañas en su máscara pero se ve muy cool la verdad yo creo que aquí no es de ver que cada spidey debe de verse potente creo que los tres juntos hacen la figura y se ven asombrosos toby se ve asombroso y tom holland igual tenemos ese alto contraste en las telarañas sus lentes igual esas lentes que tienen su máscara como que brillan al igual también la de toby que acabamos de ver ahorita brillan y quedó magnífico creo que es de las figuras que tiene mejor esculpido y mejor pintura la verdad se ve demasiado cool y pasando a andrew igual también me gustó muchísimo me gusta bastante está demasiado cool y si la verdad para tener una figura de the amazing spiderman en este 2024 es brutal es demasiado brutal y si es una calidad mega asombrosa y amigos ya tenemos aquí a los tres spideys sin sus máscaras como se darán cuenta jugamos mucho con la sombra respecto al esculpido y el diseño del rostro de cada spidey el de toby el de tom el de andrew me encanta y de verdad como lo vengo diciendo desde hace un momento amigos es mega épico que hace 5 o 6 años no nos esperábamos otra vez figuras de toby de andrew y ya las tenemos aquí es mega brutal y de verdad es fantástico y ahora aquí tenemos a los tres spideys con sus máscaras respecto a la situación al debate de la pintura en las telarañas de toby amigos que es lo que les vengo diciendo yo creo que ya los tres spideys en conjunto hacen a la figura y se ven brutales los tres toby se ve mega épico tom igual y andrew también es brutal y soy muy fan de este momento como coleccionista de spider man y terminamos la revisión de los tres spideys vamos a pasar esas tomas chidas pero amigos viene un cuarto un boxing sorpresa amigos para que esas tomas chidas sean perfectas con el duende verde y el doctor octopus y los tres spideys hace falta el hombre de arena así que vamos a la revisión rápido y ya después pasemos a ver este mega diorama que sé que les va a gustar muchísimo y amigos ya tenemos aquí a sadman y vamos a ver los detalles de la caja tenemos logo de marvel estudios spider man no way home tenemos a sadman con cambio de manos chicas y gigantes tenemos logo de marvel legend series marvel sadman amigos yo creo que es lo justo así lo vimos en no way home con ese diseño muy arenoso en la parte trasera de la caja tenemos logo de marvel legend series diseño de los tres spideys mega asombroso y la descripción flint marco atrapado en su forma de arena debe dejarse llevar si quiere regresar a casa asombrosa descripción de sadman y amigos terminamos de ver todos los detalles de la caja de nuestro hombre de arena sadman asombrosa figura que no me esperaba pero que genial que vaya a estar con los tres spiderman así que vamos a abrirlo a la una a las dos y a las tres wow amigos ya lo abrimos y vean nada más se ve brutal empezando por ese esculpido en su rostro idéntico igualito al del actor me encanta bastante como les quedó igual yo siento que fue como lo vimos con el cgi de ahí sacaron la imagen técnicamente tenemos lo que es el cambio de manos a chicas a gigantes y si una especie como de brazaletes para colocar ambas manos me encanta bastante se ve muy genial la pieza era necesario yo creo que sí se va a ver más cool igual en conjunto y ya colocándole las manos grandes créanme cambia la apariencia totalmente de este sadman me gusta bastante se va a ver mega épico junto a toby y los otros dos spideys era necesario como lo vengo diciendo si si era necesario ya que así únicamente la figura como que se ve sencilla pero ya en conjunto con todos este figurón de verdad que da la vista a todo van a ver en unos momentos y ya con el último cambio de manos yo creo que ahí si no eran tan necesarias pero está muy cool para aquellos que hacen stop motion creo que si viene muy completa la figura para hacer algo así es un complemento ideal para todo lo que tenemos de los tres spideys y todos los villanos en conjunto créanme se va a ver brutal este sadman y amigos terminamos la revisión de los tres spideys y de sadman esa no se le esperaban verdad y amigos terminamos esta revisión se vienen las tomas chidas pero no las voy a hacer aquí donde hago la revisión las vamos a hacer en un diorama que yo hice algo sencillo pero muy cool sé que se verá muy padre y bien aquí tenemos el diorama vean qué tal quedó yo creo que estas figuras merecían estar en algo así con lo que unos pequeños periódicos que imprimí y coloque algunos artefactos de construcción unos carritos y unas grúas la verdad está muy cool busqué las imágenes no me convencí a ninguna estatua de la libertad así que tomé la del libro de arte conceptual de no way home y está muy genial me la pasé muy genial armando este pequeño diorama ahora en vacaciones y amigos no me queda más que decir que vamos a esas tomas chidas que sé que se van a ver súper asombrosas vamos a verlas tomas chidas me encanta que se van a ver y qué se van a ver perder pero haja de aguacate yo soy hablo persona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!